bueno entonces pueden ver acá vámonos con la segunda parte acá esto lleva un poquito más de trabajo no es como las otras fricciones aquí hay que sacar vea usted aquí este segurito me costó sacarlo porque tiene una patita mocha aquí está está la vamos a poner nuevas porque ahí viene está así entonces aquí está la otra se la vamos a cambiar y luego ya hacemos el proceso de cual fricción nos va a tocar a este lado entonces acá la afortunada de este lado es esta entonces así es como se hace el procedimiento vea usted bueno ahí está esta es la correcta esta es la que vamos a poner acá solo hacemos el cambio de acá limpiamos engrasamos y así es como seguimos con el procedimiento